NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE VOLUTOS ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo número 30 de Naruto No, de Naruto Shippuden, perdón No voy a hacer introducción Vamos con el capítulo, vamos a reaccionar Acompáñenme La cubierta del solo de las 9 colas What the fuck, esa cara de malvado, papá Chabón, esa cara Perdónenme, esa cara no la hizo cuando peleó con Sasuke Así como de malvado, era como de bronca Pero no de malvado Es una... Boludo, quiero ver a Naruto malvado Es mi Black Naruto, boludo Ese es el poder de Jinchuriki La vas a comer, de Idara De Igarca Chabón, what the fuck, what the fuck César No me sorprende Que su golpe sea de tanto impacto Ah, entonces sí le pegó Sí le dio La piña esta sí se la dio What the fuck, what the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, a ver No, ya veo Si aparece la cubierta del solo Ten cuidado Escucha Tienes que detenerlo mientras tenga una cola Si no lo haces Verás algo que no te gustará What the fuck Chabón, está re feo, amigo Ha surgido Ha surgido Tranquilo, Naruto Ah, está descontrolado, amigo Esperá, guacho Esto no lo hizo en normal Oh, sí Se volvió loco Que le pegaba a los demás Usa esto No me acuerdo, no me acuerdo Perdón A ver Ok O sea, pasó que se volvió loco Oh ¿Cuántas colas mostró Cuando estaba con Sasuke? ¿Cuántas colas mostró Como estaba con Sasuke? Uh, amigo Amigo Me gusta esto Me gusta Una contra Sasuke Ok Uh, chabón Re piola Eso me encanta No No, hasta ahí fue Parece que vamos a estar bien Los clones, boludo ¿Y ahora cuántas liberó? ¿Tres? ¿Ahora cuántas liberó? Ahí sacó el coso ¿Te encuentras bien? Responde Ah Dos, dos liberó Ok Eso fue muy interesante Alguien se acerca Oh, Chisho y Sakura Ahora sí Las verdaderas poderosas Las verdaderas poderosas Finalmente los alcanzamos S-Sakura Nos encontraron Bien hecho Sentimos un gran tremor Hace unos minutos Qué bueno que están aquí ¿Lo consiguieron? Sí Parece que todavía Tienen problemas Desafortunadamente ¿Qué hay de Gara? ¿Dónde está? Eso, Gara Mi Gara Bueno Oh, ya sé Ah, no No puedo creerlo Mi amigo Sasori fue derrotado por la niñita y la anciana Issa Mi amigo Sasori, ¿cómo dice? ¿Tendía perdurar la belleza eternamente? Sí, claro Solo lo mataron y ya Se confió mucho en ese títere Y eso sobreexpuso su debilidad En fin Tuvo el final de un artista verdadero Oh, no, no Bien hecho Neji La comiste doblada de Idara La comiste No Si queda vivo de Idara No entiendo nada más O lo van a secuestrar a él Bien hecho Neji Vamos Neji con ese Byakugan, papá Esto fue pan comido Ya entiendo Y no se inmuta Uno de los keke y genkai de la hoja Usaste tu Byakugan Comela Me encanta el Byakugan Esta es la primera vez que nos vemos en persona Tengo la duda de que diferencias tendrá del Sharingan de Itachi Pero mi escape tiene prioridad en este mundito Ay, Rock Leo Presentarte al equipo Gai El escuadrón número uno de la aldea de la hoja No irás a ningún lado Es el mejor Es el mejor Gai El segundo mejor personaje ahora Es el mejor Gai Vamos, vamos viejo Sin brazo Sin brazo No Si Zafa de Idara la tiene así Que mi madre No hay que ver Estoy confundido Oh, épico Épico Es verdad Cuatro contra un Contra un banco, boludo Es injusto Que lo vengan a rescatar más a Katsuki, boludo ¡A Katskis! Veo que son persistentes Aquí está, vamos ¡No! ¡Su pajarito! Uh, se ha peinado Pero ya no tiene cera, amigo Oh, cera, boludo ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre Garcilla Pero, boludo No lo dejen No lo dejen Que muerda eso, amigo Puto chicle, chabón No es hora de mostrar Mi obra de arte definitiva Oh Se atragó, amigo Oh Se reformó en el Sony Eh, boludo Ah, no, bueno No, eso es demasiado Bueno, a ver Pero todavía no, todavía no Ahora sí Está concentrando todo su chakra En un punto Oh, no Escuchen, deben alejarse rápido Que va a ser ¿Qué va a ser? El arte verdadero Es explosivo No, por favor What the fuck What the fuck ¿Qué va a ser? ¿Eh? Oh! Usó el mangueque Eh, eh, usó el mangueque hoy ¿Qué pasó? Jodeme que se suicidó Bien pedo Esta sí que no te la creo Esta sí que no te la creo Uy, casi se me caigo No me jodas que se murió así de idara No creo, no creo, no creo Si se moría, se llevaba alguno No, no se murió ni en pedo Seguramente quedó ahí una molécula ¿Qué está pasando? Y se hace marioneta Ah, no, ese era Sasori No me jodas, boludo No me jodas No me jodas Un cuerpecito todo muertito No, no está murido, ¿ves? Ahí se escucha un ruido, se escucha un ruido What the fuck? What the fuck? ¿Qué es lo que hizo? Lo hice justo a tiempo Ah, o sea, él evitó O sea, como la onda expansiva O algo así O la explosión Pero se murió de idara Oh, Kakashi Te daste todo mi respeto Kakashi sensei No esperaba menos de mi rival Oh, y volvés a subir Al podio, tercer puesto ¿Qué hiciste? Acabó de enviar la explosión a otro espacio ¡Oh! ¿La envió a otro lugar? Sí Y gracias a su sharia No estoy seguro de entenderlo Parece que vencimos al enemigo ¿Concuerdas conmigo, Ten-Ten? ¿Pero qué? ¿Bromeas o por qué me preguntas eso o qué? Lo importante Todos están bien Sí, yo la desahe Gemini, boludo ¡Otra dimensión! Boludo, M por deidara Uy, creía que se muriera pero me caía bien Ay, no sé, boludo No, tengo que pensar en Migara, boludo Y por culpa de él se murió ¡Ay, no! ¡Deidara! ¡Ey! ¡Gara! ¡Pero está muerto! ¿Lo van a revivir? No puedo creerlo ¡Muero acá si reviven a Gara! Que ironía, ¿no? Que muera acá si reviven a Gara ¿Pero por qué me están haciendo así, boludo? ¡Son médica! ¡No resucitadora! ¡No Dios! ¿Qué pasó? ¿Pero sos bobo, Naruto? ¿Pero si ya...? ¿Pero...? ¿Por qué me tiene que sorprender esto ahora a mí? Tarde para que me duela ¡Ya hice mi luto! Ahora que van a elegir entre revivir a Deidara o a Gara, boludo Y eligen a Deidara, seguramente Seguramente, porque siempre está para cagarme, boludo ¡Gara! ¡No! Bueno, ahora sí me da penita mi Naruto ¡Gara! ¿Por qué le pasó a Gara? ¿Por qué murió así? ¡Era el Kasekage! ¡Acababa de hacerse Kasekage! ¡Uy, es verdad! ¡Usted cállese! ¡Ay, no! ¡Mi Narubo está llorando! ¡Cóllese! ¡Si ustedes no le hubieran metido a ese maldito demonio a Gara! ¡Nada de eso le hubiera pasado! ¡No! ¿Alguna vez se preguntaron cómo se sentía? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Quién se cree? Para venir y llamarnos Chinchuriki ¿Quiénes son para decidir el destino de alguien más? ¡Trista, eh! ¡Mierda da, boludo! ¡No, amigo! ¡No! 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 Nunca pude salvar a Kara Boludo cuando dijo Hace unos años estuve entrenando muy duro Pero nada ha cambiado Cuando dijo que se creen Me agarro como wow tiene razon el chabon Que se creen dijo y me agarro como es verdad boludo Por culpa de esos putos de la arena Ii vieja que le vas a pedir disculpas ahora? No Jodeme que revive Gara Jodeme que revive Gara hermano No, 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 no Jodeme que revive la Gara No ¿Se va a sacrificar la vieja por Gara? No Me muero No, no, jodeme que termine el capitulo No Naruboys, Narugirls, hasta acá mi reaccion Al capitulo numero 30 De Naruto Shippuden ¿Será que mi Gara va a revivir? Me pasara lo mismo que con Erwin Hasta acá mi reaccion Del dia de hoy Si les gusto y quieren mas Por favor denle un like a este video Cualquier duda o pregunta comenten Compartanlo Líganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden suscribanse Muchas gracias y saludos Team Shikamaru Team Gara ¡Dale! ¡Gasta! Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.